El día de ayer, a las 11 de la tarde nos confirmaron que no querían seguridad y nosotros ya la teníamos contemplada. ¿Usted qué haría? Tenía mayor seguridad. Tenía mayor seguridad y usted se dio cuenta. Había 20 policías sin defiendos ahí, mal vestidos, y yo no vi un operativo. Bueno, nada más, dígame, dígame qué pasó. O sea, yo nada más le digo a usted, le digo, ¿es usted realmente profesional? ¿Realmente es usted profesional? No, yo le pregunto, ¿realmente es usted profesional? Yo le estoy preguntando. Yo le pido respeto hacia mí. Le estoy preguntando respeto. No, no estoy cuestionando. Acabo de acreditarme para el hecho. Le voy a pedir un favor. Yo le estoy preguntando al señor si realmente es profesional. O sea, no lo estoy cuestionando. Bueno, ok. Él me pudo haber dicho sí. Señor. No. O sea, él me pudo haber dicho sí y yo en ningún momento le hubiera dicho que no. Porque hay que ser fríos, hay que ser fríos en todo esto. Dígame realmente si no se evitó una desgracia que pudo haber sido mayores. Porque, ¿para qué vamos a culpar si fue esto o si fue otro? Sí. No vamos a culpar. ¿Definitivamente se pudo haber prevenido, señor? ¿Eh? ¿Definitivamente se pudo haber prevenido los siete, diez descalabrados que hubo? Nada más le voy a decir una cosa. Entonces, si la gente hubiera aceptado la seguridad de nosotros, los hubiéramos podido sacar rápidamente y meterlos en el camión y se hubieran ido resguardados. Pero simplemente no aceptaron la violencia. ¿Saben lo que estaban haciendo en el campo todos? Ordinándose. O sea, ¿eso es válido? ¿Están encerrados, señor? ¿A dónde pueden ir? ¿Pueden salir? ¿A qué barrio? ¿Estaban a tomar agua? ¿Estaban saliendo? ¿No se lo dejaban salir? ¿Están los vestidores? No, aquí están los vestidores. ¿Están los vestidores y no salen a la calle? ¿Cuál es la estrategia que tienen para este tipo de eventos? ¿Cuál es la estrategia que tienen para este tipo de eventos? ¿La estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Se supone que los estados profesionales aíslan con unas mallas ciclónicas a las porras visitantes y no los dejan salir hasta que salga la porra. Aquí en Tampico, los aficionados de visitantes no estaban aislados y corrían el riesgo. Cuando se terminó el pueblo, también le abrió una puerta a la barra brava de Tampico. ¿Su nombre? Mauricio Zapata. Señor Mauricio, le voy a pedir un favor. Le vuelvo a repetir, si la porra no aceptó y ayer a la asociación de la noche nos dijo que no quería, nosotros ya teníamos un dispositivo para que los trajeran aquí, los cuidáramos, salieran en el camión inmediatamente y se retiraran, se retiraran. No sabemos ni dónde estaban los camiones. De verdad no sabemos, o sea. Bueno, ahí lo que usted veía era una serie de preguntas que la prensa de Victoria le hacía al licenciado y usted ve de repente la prensa de Victoria también como que exageró las cosas y bueno, ahí usted juzgue lo que hacía al licenciado pues con preguntas y respuestas. Bien, pues se libró de este acoso a los lobos que estaban en la cueva, los lobos, pura prensa de Victoria, éramos simplemente nosotros los que estábamos ahí presentes, Canal 9, en esta reunión casi al final de lo que fue todo lo que ha sido en el Tamaulipas. Pues muchas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros, estemos pendientes, esta historia todavía continúa, hay muchos doctos todavía que investigar y estaremos muy pendientes de ello. Ya nos vemos señores, gracias, buenas tardes, pásenla muy pero muy bien. Gracias.